Más de 14 toneladas de droga se han incautado en los puertos marítimos de Guayaquil, en lo que va del año 2020. Un incremento notable en comparación al mismo periodo en el año pasado. La policía planifica reforzar sus equipos para la lucha contra el narcotráfico. Aquí los detalles. No se trata solo de una percepción. Este año los decomisos de droga han ido en aumento. Es que la pandemia y el confinamiento no detuvieron las actividades de los narcotraficantes que intentan enviar sus cargamentos al exterior. Y una de sus vías es a través de puertos y el aeropuerto de Guayaquil. Únicamente lo que las organizaciones narcodelictivas buscan es el destino. Los destinos de Europa, Centroamérica, Norteamérica. En lo que va del año la policía a través de su unidad nacional canina ha podido decomisar 14 toneladas, 264 mil kilogramos de cocaína. Solo en los puertos de Guayaquil. Al trabajo que realiza el guía con el CAN. Sí, el CAN obviamente por su olfato detecta las partículas, las micropartículas que dejan las sustancias estupefacientes. Y si comparamos con el mismo periodo en el año 2019 hubo un total de 3 toneladas de 448 mil kilogramos. Hablamos de más de 10 toneladas de diferencia en la zona 8 y eso que aún no termina el 2020. Se ha encontrado sustancias sujetas a fiscalización en el interior del producto, en los contenedores, en la estructura de los contenedores. Esto quiero decir en los pisos, en los techos, en las puertas y también el modus operandi que también está de moda hasta el momento que es del gancho ciego. Abren los contenedores, ingresan la sustancia y vuelven a cerrar. Este tipo de contaminación también se hace en alta mar. Mientras que por las incautaciones en la terminal aérea se han sacado de circulación más de 45 millones de dosis de alcaloides. Los exportadores envían más carga por los puertos que por el aeropuerto, pero si hacemos una comparación en las dos unidades, se han logrado este año grandes incautaciones. Por lo que recibirán refuerzos para seguir trabajando en la lucha contra el narcotráfico. Con más canes, de igual manera nos vamos a reforzar con más servidores policiales para detener este mal que nos ataca a todos los ecuatorianos. Informo Adriana Peralta. Mira tú, mi querida Mayra y amables televidentes, ese extraordinario papel que realiza la Policía Nacional. Es importantísimo en todo lo que concierne al cometimiento de delitos, cómo ellos trabajan de manera exhaustiva, de manera ardua. Y hay que brindarles nuestro apoyo y nuestro contingente. Mira tú, cómo en el caso de esta carga que llega y que tiene que pasar por nuestros puertos para de allí poder desviarse hacia los diferentes destinos del mundo. Esta circunstancia en particular es aprovechada también para los microtraficantes, para los narcotraficantes que quieren hacer de las suyas y terminan muchas veces contaminando la carga en cada uno de estos contenedores. Afortunadamente hay un trabajo eficiente, un trabajo prolijo de nuestras autoridades que precisamente logran tras un trabajo de inteligencia, logran detectar la droga que va camuflada en la carga de muchos productos exportables. Y hacen el decomiso con el apoyo de estos canes amaestrados que son muy útiles en este tipo de tareas. En todo caso, qué bien por la Policía Nacional Especializada que hace este trabajo y que es muy bueno, creo yo. Así es, la policía está haciendo un trabajo, yo digo, extremo, porque luchar con este monstruo que son los traficantes, los narcotraficantes de este negocio tan ilícito, tan podrido, que nos está envenenando, no solamente a uno, dos, tres, cuatro, sino a toda la población. Desgraciadamente el Ecuador se ha venido a convertir en la víctima, en el patito feo que le han llegado y lo han sumado a su desgracia. Nos han arrastrado a su desgracia, porque antes Ecuador estaba muy alejado de esto. Ecuador era solamente un lugar de paso, pero ahora se convirtió en el lugar donde se elabora, se la produce, se la comercializa y se la exporta. Desgraciadamente es un delito tan fuerte que los trabajos sobrehumanos que está realizando la policía no abastece, no alcanza a curir. Cuando cogen por acá ni sé cuántos kilos, por allá le están pasando ni sé cuántas toneladas. Y es que este negocio representa un ingreso de dinero que yo creo y me atrevo a decir, y disculpen mi ignorancia, en números de economía. Yo creo que el ingreso que representa la droga no se compara con el ingreso que representa un país entero. Es un negocio muy lucrativo. Muy lucrativo y mucha gente ya se valió de eso. Están valiéndose y aprovechándose de eso. Mucha gente que salió de mendigos a millonarios. Se han convertido en los millonarios, en aquellos potentados, en aquella gente que tiene gustos y gastos extravagantes, exóticos, sin haber movido un dedo. Digo sin haber movido un dedo porque solamente con el teléfono, una llamada y ya tienes ahí los millones. Los millones. No estamos hablando de miles, sino de millones de dólares que mueven la economía sucia. Lamentablemente a costa de la muerte de vidas inocentes. De la desgracia de los jóvenes. Y no solamente de ellos. Familias enteras. Cuando aquello ocurre, esto arrastra a toda una sociedad, a toda una familia. Ahí está el dolor de una madre cuando su hijo sucumbe y pierde la vida por el consumo de drogas. Cuando muere intoxicado por el consumo de la ingesta de drogas. Cuántas vidas humanas valiosas se han perdido como consecuencia del consumo de drogas. Mientras otros se enriquecen, sí, con este negocio altamente lucrativo, pero manchado de sangre de gente inocente, lamentablemente. Pero esa gente que se dedica a esto, gente sin conciencia, que muy poco le importa el dolor de la humanidad con tal de llenar sus bolsillos de dinero y darse la gran vida a costilla del dolor de la gente y de la sociedad, del mundo entero. Porque este es un negocio que no solamente está enraizado y enquistado aquí. Desafortunadamente, sus tentáculos han alcanzado muchos países. Y yo creo que serán muy pocos los que se salvan de que el narcotráfico también esté inmerso de manera ilícita, porque es una actividad ilícita, cobrando vidas inocentes.